Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a realizar la clase correspondiente a división topográfica de cuello, región carotida, infraria y laringe. Bien, con respecto al cuello, es la parte del cuerpo que vincula el tronco con la cabeza de los miembros superiores. Encontramos los límites que son anterior y superiormente una depresión que corresponde profundamente al hueso hioides que posteriormente constituye más o menos a un nivel vertebral que está entre C3 y C4, anterior e inferiormente a la escotadura o manubrio esternal, orquilla esternal y clavículas y posterior y superiormente a la protuberancia occipital interna. Mientras que posterior e inferiormente una línea que pasa a nivel de la apófisis espinosa de C7. El orificio superior del tórax establece la comunicación entre el tórax y cuello y está limitado por la primera vértebra tóraxica atrás, las primeras costillas a cada lado y el manubrio esternal por delante y da paso al eje visceral del cuello y a los elementos básculonerviosos del cuello que se dirigen hacia el tórax. Los orificios laterales que son los triángulos homocostoclaviculares van a comunicar el cuello con el miembro superior y están limitados por las clavículas adelante, el homóplato por detrás y las costillas por dentro, primeras costillas. Entonces, estos triángulos homocostoclaviculares dan paso a los vasos subclavios y al plexo brachial que van destinados al miembro superior. Entonces, en la imagen acá ustedes pueden ver, ¿sí? Primera vértebra tóraxica, primera costilla acá y manubrio esternal acá adelante y este espacio es el orificio superior del tórax. Lateralmente encontramos clavícula, ¿sí? Homóplato, acá atrás, ¿sí? Y primera costilla aquí. Y este espacio es el triángulo homocostoclavicular, que el triángulo homocostoclavicular entonces es el que permite el pasaje de los elementos del tórax y del cuello hacia el miembro superior. ¿En qué regiones dividimos al cuello? Bueno, vamos a tener una región carotidia o esternocleidomastoidea, una región infrayoidea, una región supraclavicular y una región cervical posterior. Entonces, visto en un esquema, aquí tenemos en el ser vivo, vamos a tener al hueso yoides aquí, que dijimos está aproximadamente a nivel de C4, la región infrayoidea, ¿sí? Que es esta, la región carotidia o esternocleidomastoidea, que es la que está cubierta por este músculo y que oculta al paquete básculo nervioso del cuello. Y este, luego tenemos aquí a la región supraclavicular interna y la región supraclavicular externa o hueco supraclavicular. Bueno, visto entonces así, vamos a comenzar con la región carotidia, que corresponde a la región que, vamos a ver, aquí, ¿sí? Este músculo que ustedes observan aquí es el esternocleidomastoideo, ¿sí? El músculo esternocleidomastoideo se inserta superiormente en las líneas curvas occipitales y a nivel de la povisimastoides y desciende hacia abajo y se abre, ¿sí? En dos fascículos, un fascículo esternal y un fascículo clavicular, delimitando un pequeño espacio que se denomina, como veían ustedes en la imagen anterior, triángulo de C4. Debajo del músculo esternocleidomastoideo encontramos al paquete básculo nervioso del cuello, que va a estar formado por la arteria carotida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Si empezamos a hacer un análisis de superficial a profundo, hay que destacar, ¿sí? Como se ve en esta imagen inferior, que los primeros elementos que encontramos en el cuello, obviamente, son la piel, luego un músculo superficial, que es el músculo cutáneo del cuello, ¿sí? Y el plexo cervical superficial, la vena yugular externa, etcétera. Y después recién llegamos al plano del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? La arteria carotida primitiva ocupa la parte más interna del paquete básculo nervioso. Acá, bueno, no tengo una buena imagen, a ver, no tenemos una buena imagen, pero aquí, si ustedes perciben, tenemos a la vena yugular interna y aquí tenemos a la arteria carotida común, que acá en realidad ya está bifurcada, no es carotida común, teníamos un poquito más abajo. Pero bueno, este, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Carotida primitiva, ¿sí? Originada a distinta altura y distinta, de distinta arteria, entre la derecha izquierda, a la izquierda directamente del caso aórtico y a la derecha a partir del tronco arterial brachiocefálico. La vena yugular interna desciende por la región, este, proveniente del agujero rajado posterior, ¿sí? Y el nervio vago queda por detrás de la arteria carotida primitiva y la yugular interna. ¿Qué más vamos a destacar sobre esta región? En la parte superior de la región, como ya sabemos, la arteria carotida primitiva se difurca en carotida interna y externa. Esto ya lo hemos hablado, lo van a ver en la diapositiva, este, también de par de cuello, en otras de estas, cuáles son las ramas correspondientes. Ahora nos vamos a profundizar demasiado. Este, el resto de estos elementos, arteria y venasuclaria, se hallan en la región supraclavicular, por lo tanto, este, están allí como punto de pasaje, ¿sí? Y el resto de los elementos, también, el nervio prénico lo encontramos en la región supraclavicular, el nervio hipogloso, lo, ya lo hemos descrito, sí, en las primeras diapositivas. Aquí están las intersiones, entonces, del músculo esternocleidomastoideo, como ya le mencionaba anteriormente. En su trayecto, el esternocleidomastoideo cubre a los músculos inferioideos, cubre en parte a los músculos escalenos, al digástrico, cubre, este, obviamente, el paquete vasculonal nervioso del cuello. Las acciones del esternocleidomastoideo son permitir la lateralización de la cabeza y la flexión. Y participa como inspirador accesorio debido a sus inserciones a nivel de lo que es la clavícula y el esternón, ya que los eleva, ¿sí? Cuando se contrae, por lo tanto, aumenta los diámetros del tórax. Con respecto a la región infrayoidea, ocupa la parte media anterior del cuello, ya la señalamos. Los límites son el huesoioides por arriba, por abajo lo que sería la horquilla esternal y lateralmente el borde anterior de los músculos esternocleidomastoideos. ¿Qué encontramos a nivel de la región infrayoidea? Bueno, los músculos infrayoideos y la poneurosis serrica al medio. ¿Cuáles son estos músculos infrayoideos? Antes de eso, bueno, si obviamente, nuevamente repito, si hacemos la disección desde superficial a profundo, lo primero que vemos es la piel, que es fina, que es móvil, la fase superficial que envuelve al músculo cutáneo del cuello, la vena yugular anterior, la poneurosis cervical superficial, ¿sí? A los laterales en esternocleidomastoideos y después la poneurosis cervical media junto a los músculos infrayoideos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo se organizan los músculos infrayoideos? Vamos a tener un primer plano que lo forma el músculo esternocleidoideo, que es el músculo central, y lateralmente el músculo homoioideo. Y en segundo plano, los músculos esternocleidoideo y tiroidoideo. Acá observamos una imagen, este es el músculo esternocleidoideo, va desde el huesoioides hasta la clavícula y el esternón. Y acá tenemos al músculo homoioideo, que es un músculo de tipo digástrico, acá tenemos el diente anterior, el ternón intermedio y el diente posterior. Y el músculo homoioideo se inserta entonces desde el huesoioides hasta la lateral a la escotadura supraclavicular, perdón, lateral a la escotadura supracoracoidea de la escápula. ¿Sí? Este, entonces, luego acá, si retiramos, entonces estos dos están viendo el plano superficial, y en estos dos están viendo el plano profundo. Este que ustedes acá se retiraron los dos, que tenían estos de este lado. Acá tenemos al músculo tiroideo, que va desde el huesoioides a las placas laterales del cartílogo tiroides, y el esternotiroideo, o sea, el que vemos por debajo, que es este, y va entonces desde la placa lateral del cartílogo tiroides al manubulo esternal. De estos músculos hay que destacar que, a excepción del tiroideoideo, que es inervado directamente por el nervio hipogloso, los otros tres restantes son inervados por el asa del hipogloso. El asa del hipogloso es, este, se da, ¿sí? Por medio de la reunión del tramo descendente del nervio hipogloso, con este, parte del plexo cervical. Bien, por detrás de los músculos y enfrioideos, constituyendo el eje visceral del cuello, tenemos a la glándula tiroides, a tráquea y laringe, y luego faringe y eso. ¿Sí? Esto es tema de otra clase. Bien, con respecto a la nuca, vamos a tener una serie de músculos dispuestos en distintos planos también. Si lo hacemos de superficie a profundidad, tenemos la piel, luego tenemos un tejido adiposo subcutáneo, luego tenemos una poragrosis cervical superficial que cubre el músculo trapecio, y los músculos van a estar dispuestos en cuatro planos. El primer plano superficialmente es el trapecio, luego tenemos al músculo esplenio por dentro y afuera al angular. El tercer plano está formado por el músculo complexo mayor por dentro, el complexo menor y el transverso del cuello hacia afuera. Y el último plano está formado por el transverso espinoso y el músculo recto de la nuca y el oblicuado de la nuca hacia arriba. Bien, con respecto a la laringe, este es el órgano que vamos a destacar en la clase de hoy, los otros ya los iremos en la próxima clase, van a encontrar que hablamos de tráquea y de esófago. Entonces, la laringe es el órgano del aparato respiratorio que se encuentra en la parte media anterior del cuello, que está por delante de la faringe, debajo del líoides y por arriba de la tráquea. Y tiene función tanto respiratoria como protectora de la guía, y especialmente es el órgano encargado de la fonación. La laringe es un órgano que se proyecta desde C3 hasta C6, y está formada por cartílagos, articulaciones, ligamentos, membranas, músculos y mucosa. Entonces, ¿cuáles son los cartílagos laringios? Hay una gran cantidad de cartílagos. Vamos a destacar a los más importantes. Entonces, aquí tenemos para que se orienten, este es el hueso hioides, aquí tenemos sus hastas menores y mayores. El primer cartílago es el cartílago tiroides, es este, está formado por dos placas, que tienen un hasta mayor y un hasta menor, y que determinan un ángulo entrante, ángulo entrante del cartílago tiroides, en la parte donde se unen. Este sector donde se unen las placas laterales de tiroides, constituye lo que es la nuez de Adán, más voluminosa en el hombre. Visto desde atrás, el cartílago tiroides es abierto, esto es una vista posterior. El segundo cartílago que observamos es este, que es el cartílago cricoides. El cartílago cricoides tiene por delante un anillo, se llama anillo cricoideo, y por detrás, esta es la vista posterior, una placa cricoidea. Los otros cartílagos que observamos aquí, bueno, este es el cartílago epiglótico, que se une con el cartílago tiroides, a nivel del ángulo entrante, por detrás. Y estos pequeños cartílagos que observamos aquí, son los cartílagos aritenoides, que en la punta tienen los cartílagos corniculados. Hay más cartílagos, que son accesorios, los cartílagos de Morgagni, los cartílagos de Santorini, etc., que no vamos a demorarnos en ellos. Aquí, este entonces, pueden observar las partes del cartílago tiroides, aquí ven al cartílago cricoides, ya lo mostramos, con forma de anillo. Y, este, aquí pueden ver entonces una vista, ¿ya? Una vista anterior, una vista lateral, y una vista posterior. Entonces, el cartílago tiroides, se haya unido al huesoioides, por medio de la membrana tiroidea. La membrana tiroidea, se atravesaba por el nervio laringeo superior, y por la arteria laringeo superior. Luego tenemos hacia abajo, vinculando entonces el cricoides con el tiroides, a la membrana crico-tiroidea, y por último, vinculando al primer anillo traqueal, con el cartílago cricoides, a la membrana crico-traqueal. Bien. Luego, vamos a destacar aquí, que tenemos, acá están los dos, cartílagos aritenoides, están articulando, junto con el, están articulando aquí, junto al cartílago a la placa, cricoidea, ¿sí? Vamos a observar entonces, una serie ahora de músculos, ¿sí? Que son estos músculos, que vinculan la laringe con órganos vecinos, y, este, los músculos intrínsecos de la laringe, son aquellos que toman inserción en los cartílagos, los principales que vamos a destacar son, el músculo crico-tiroideo, el músculo crico-tiroideo, que es este que ustedes observan aquí, es el único de los músculos de la laringe, que es inagrado por el nervio laringe superior, rama del vago, y es tensor de las cuerdas vocales. Por otra parte, vamos a tener músculos profundos, como el músculo crico-aritenoideo posterior, el músculo inter-aritenoideo, músculos laterales, como el tiro-aritenoideo, el crico-aritenoideo lateral, los músculos que me importa destacar, son los músculos crico-tiroideos, ¿sí? Y los músculos crico-aritenoideos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, los músculos van a formar, los músculos, a ver si tenemos acá, tenemos una buena imagen, ¿sí? De lo que van a ser las cuerdas vocales. ¿Cómo están formadas las cuerdas vocales? Bueno, hay dos, y son las verdaderas y las falsas. Las cuerdas vocales verdaderas, que se ubican inferiores, están formadas por el músculo tiro-aritenoideo inferior, ¿sí? En relación con el ligamento tiro-aritenoideo inferior. Mientras que las falsas, que son las superiores, van a estar en relación con el ligamento tiro-aritenoideo, o sea, van a estar formadas, mejor dicho, por el ligamento tiro-aritenoideo superior, ¿sí? Entonces, vamos a buscar un corte, no sé si tenemos un corte sagital, bueno, creo que no tenemos un corte sagital, pero, ustedes pueden observar en esta imagen, ¿sí? El espacio que nos queda entre las dos cuerdas vocales verdaderas es denominado glotis, ¿sí? Aquí, lo que ustedes observan, que estaba buscando esta misma imagen, pero en vista lateral, son las tres porciones que observamos dentro de la laringe, y esto es una vista posterior, en realidad, pero bueno, esta porción que queda por arriba, de las cuerdas vocales, ¿sí? Falsas, se denomina piso supraglótico, el espacio que queda entre la cuerda vocal falsa, y la verdadera, se denomina ventrículo laringeo, o ventrículo de Morgarni, lo que queda por debajo de las cuerdas vocales verdaderas, se denomina piso subglótico, y en este espacio que estaría entre las dos cuerdas vocales verdaderas, sería justamente la glotis, aquí estamos viendo la glotis, ¿sí? Las cuerdas vocales son las encargadas de la afonación, o producción de la voz, ¿sí? ¿Cuál es? ¿De dónde viene la vascularización de la laringe? Bueno, de tres arterias, que son la laringe superior, laringe media, y este, laringe inferior, existe también una arteria denominada laringe externa, hay una laringe posterior, y este, con respecto a la inervación, está a cargo del décimo par craneano, por medio del nervio laringe recurrente, o laringe inferior, y el nervio laringe superior, el nervio laringe inferior, tiene gran relevancia, ya que, este, es el encargado de inervar las cuerdas vocales, por lo tanto, está a cargo de la afonación, ¿sí? y inerva además, el resto de todos los músculos, de la laringe excepción del cricotiroideo, el nervio laringe recurrente, tiene origen distinto, a nivel de, de derecho e izquierdo, a nivel derecho, se origina por debajo de la arteria subclavia, mientras que a nivel izquierdo, por debajo del callado abórtico, la afonación entonces, es la producción del sonido, a nivel laringeo, como consecuencia de la vibración, de, este, las cuerdas vocales que hemos, este, destacado ya previamente, ¿sí? Bueno, la tracheotomía entonces, es una maniobra que permite ventilar al paciente, cuando existe una obstrucción, a nivel de la glotis, ¿sí? Y, este, la cricotiroideotomía, se hace a nivel de la, de la membrana cricotiroidea, es una maniobra de salvataje, que se realiza en casos, este, donde no pueda realizarse, en un medio adecuado, una tracheotomía, pero es, este, solamente transitoria, ¿no? Esto, eh, bueno, son los elementos que se utilizan, para hacer una intubación, o no tracheal, este, y cuando ustedes realizan, una intubación, o no tracheal, lo que tienen que buscar, observar, es esta vista, para, evitar irse al esófago, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.